Quizás tú eres amante de los deportes y quizás del fútbol americano, entonces esta noticia te va a interesar. Tras posponerse un juego entre Buffalo Bill y los Cincinnati Billions el lunes por la noche luego de que el jugador Damar Humley colapsara en el campo del juego al sufrir un paro cardíaco. Los jugadores de Buffalo Bill se reunieron en el campo de rodillas para orar por la salud de la treta mientras era trasladado por la ambulancia al centro médico de la Universidad de Cincinnati. Más tarde el equipo declaró que la razón de su desmayo se debió a un paro cardíaco ocasionado por un impacto en el pecho durante el juego pero que su ritmo cardíaco se restaureció nuevamente en el campo. Las oraciones por el joven deportista de 24 años también inundaron las redes sociales para interceder por su pronta recuperación. El día jueves informaron que ya estaba consciente y había mostrado señales de mejora. De acuerdo a los Buffalo Bill, Humley ya está progresando mucho mejor y está saliendo adelante. Halem despertó para saber que el mundo estuvo pendiente cada segundo. Pues sí, yo no sé mucho de fútbol americano pero me traté de informar un poquito y decían que es el primer caso durante un juego que alguien a un jugador le da un paro cardíaco. Pues en otras ocasiones ha sucedido cuando se acaba el juego o fuera de la cancha pero esto sucedió durante el juego. Estaban ellos jugando cuando esta persona fue golpeada en el pecho él se levanta y se cae. Esa persona se cae y todos se quedaron como sorprendidos porque como los comentaristas también es lo que decían que han sucedido otros casos de otros golpes muchos más fuertes y no ha sucedido nada y que este golpe no se vio o no se ha visto como en otros casos y sucedió esto pero sabemos que Dios tiene el control de todo esto y que las oraciones de su equipo lo ayudaron en este momento como de todos los fanáticos del fútbol que estuvieron orando por él. Sabemos que Dios tiene un plan perfecto para este joven deportista de 24 años quien le ha dado una segunda oportunidad y sabemos que esto es de testimonio y que él va a hablar de esto y que ahorita se está viendo mucho en las noticias sobre este caso pero hay que tener en cuenta que no tenemos la vida comprada y así que hay que estar siempre encomendándonos a Dios porque no sabemos el día que nos toque partir quizás en un juego, quizás en cualquier otra situación nos toque